Todas las religiones traen consigo diferentes tradiciones y dogmas que para algunos que se encuentran fuera de estas les parecerá algo absurdo, pero si miramos en su trasfondo es posible que tengan alguna explicación. Para poder entrar en la cabeza de algunas personas que no captan la manera en que se llevan a cabo ciertos cultos en las diferentes creencias y religiones, solo debemos viajar del siglo I hasta el siglo IV, época en que se perseguían a los cristianos. Según Tertuliano, en su Apología contra los Gentiles, escrita en el año 200 d.C., explica cuáles eran los delitos que se le imputaban a los cristianos. Decía que en sus reuniones, los cristianos sacrificaban niños, los degollaban, ponían su sangre en una vasija para luego beberla con pan. Esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre, derramada por ustedes. Por suerte que casi un siglo después el malentendido se aclaró, pero eso es otra historia porque vamos a hablar de un rito que se llevó a cabo en la iglesia católica entre los años 1000 hasta el año 1503. Este rito se inicia gracias a una mujer. No estamos hablando de cualquier tipo de mujer, sino de Juana, quien tenía una sed de conocimientos, frecuentaba un monasterio de benedictos, quienes estaban autorizados para impartir las enseñanzas y donde ella pudo perfeccionar su educación. En el siglo IX las mujeres tenían estrictamente prohibido estudiar, por considerarse como un acto de sacrilegio y debido a la supuesta inferioridad intelectual de las mujeres. Hermano Yohannis, ¿está herido? Una pequeña cortada, nada más. Aún con los prejuicios de su época, Juana no se detuvo, por lo que se disfrazó de hombre para poder llevar a cabo su amor por los estudios, por Dios y las ciencias. Juana entró en la religión como copista, bajo el nombre masculino de Yohannis Anglicus. En su nueva situación, Juana pudo viajar con frecuencia de monasterio en monasterio y relacionarse con grandes personajes de la época. Continuó mejorando su currículum, frecuentando a influyentes obispos y cardenales, manejó bien las relaciones públicas, consiguió ser presentada al Papa León IV y enseguida se convirtió en su secretaria para los asuntos internacionales. En 1855 murió el Papa y Juana con 33 años de edad, fue elegida como Benedicto III. Aún con su gran devoción y su pasión por la iglesia, Juana se enamoró de un hombre, quien la dejó embarazada. Pudo esconder su barriga durante un tiempo con los grandes vestuarios papales. El problema surge cuando se le adelanta la fecha prevista para dar a luz. Los hechos suceden cuando estaba presidiendo una larga procesión por las calles de Roma, que tenía una gran exigencia física. Juana dio a luz en la calle frente a la multitud. Los historiadores aún no se ponen de acuerdo cómo murió Juana. Muchos dicen que murió por el parto, otros dicen que fue lapidada por la multitud. A partir del año 1000 y durante 5 siglos, se había practicado una verificación del sexo de cada nuevo elegido al trono pontificio. Todos los nuevos papas eran invitados a sentarse sobre un trono perforado, bajo el cual se habría deslizado un diácono encargado de verificar la presencia de los atributos masculinos del candidato. Ante la prueba afirmativa se pronunciaba la frase Testículum habet et bene pendevant ¿Qué significa? Tiene los testículos y cuelgan bien. Estos hechos son negados profundamente por la iglesia católica, pero no podemos negar la actitud misógina que ha tenido la iglesia desde sus inicios hasta la actualidad. Con la gran influencia que tienen las mujeres hoy, en todos los ámbitos, no estaría de más preguntarse si algún día veremos a una mujer en el trono papal. ¡Gracias!